El día 19 de febrero, desde la ONG Interred, queremos invitarte a nuestro mercadillo solidario. Vamos a darle una segunda vida a objetos que teníamos olvidados en nuestros cajones. Todo a precios fantásticos, para apoyar el trabajo que Interred hace en favor al derecho a la educación. En Spaillimera, en la calle Timoneda número 6, el día 19 de febrero, desde las 12 hasta las 20 horas. Cuentacuentos, talleres, conciertos y mucha solidaridad. Entrada 3 euros, canjeables por regalos. Mercadillo Segunda Vida Interred.